hermanos buenos días sean bienvenidos a la iglesia metodista de baicelia aquí en persona y a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven también en facebook vamos a ponernos de pie en esta mañana y el salmo 24 dice así de jehová en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos quien subirá al monte de jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y por así puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaños él recibirá bendición de jehová y justicia del dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro o dios de jacob alzaos puertas vuestras cabezas alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es el rey de gloria es jehová de los ejércitos el rey de la gloria amén aleluya hermanos así es de que en esta mañana entramos con gozo con gratitud delante del señor toma la mano de su compañero de su compañera que está ahí a un lado de usted y vamos a comenzar en esta mañana vamos a orar padre y dios nuestro venimos delante de ti en esta preciosa mañana verdaderamente que el firmamento anuncia la obra de tus manos señor y la naturaleza habla de tu poder y de tu gloria gracias señor estamos en este valle maravilloso y podemos ver tu creación señor las montañas los montes las colinas señor cubiertas con la nieve señor gracias te damos bendito sea señor tú eres el rey de gloria entra por estas puertas este es tu santuario este es tu lugar pero aún señor que cosa que el hombre ha hecho podrá contener tu gloria y tu poder nada señor tú eres el dios del universo delante de ti venimos en esta mañana y nos rendimos a ti señor en alabanza y en adoración gracias señor bendito eres en el nombre de cristo jesús oramos amén y amén gracias al señor hermanos alabe al señor ahí en la alabanza hay sanidad hay plenitud de gozo y en esta mañana usted ha escogido lo mejor estar en la mejor estar en las puertas en la casa del altísimo del todo poderoso hermanos y hoy tenemos domingo de comunión así es de que prepare su corazón y le dejo así el lugar al hermano Ramón gracias Gloria a Dios hermanos están muy callados denle un aplauso señor hermano vamos a recibirlo hermano vamos a darle ese esa alabanza que él se merece amén vamos a usar todo nuestro ser en esta mañana no dije nada para después hay que entregarlo todo en este momento amén gracias 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 ¡Gracias! The sky is heavy Feels like the winds Are gonna change Beneath my feet The earth is ready I know it's time For heavens ready It's gonna rain Yeah, yeah Cause it's living water We desire To flood our hearts With holy fire Rain Down All around The world listen Yeah, rain Rain down Can you hear The earth is singing Rain down My heart is dry But still I'm singing Rain down Rain down Back to the start Back to the start My heart is heavy Feels like it's time To dream again Well I see the clouds And yes I'm ready To dance upon This barren land Hope in my hands Yeah, yeah Cause it's living water Cause it's living water We desire To flood our hearts With holy fire Rain down All around the world We're singing Rain down Can you hear Rain down The earth is singing Rain down My heart is dry But still I'm singing Rain down Oh, do not shut the heavens God Do not shut 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 The heavens But open up Open up Open up Open up Open up ¡Suscríbete al canal! 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 llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, oh Lléname Señor, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios hermano, que linda es la presencia del Señor hermano cuando se manifiesta y le damos la libertad hermanos. Amén, hermano, ¿por qué no pasa un momentito para acá, para enfrente hermano? Vamos a darle las gracias a Dios por su presencia, por su Espíritu Santo, por su amor. Hermanos, estaba el canto y me estaba recordando del jueves que estuvimos aquí, el jueves santo hermanos, el día de la comunión, que hubo, hubo palabra del Señor y hubo la presencia del Espíritu Santo, se me vio tan lindo hermano. Y estaba sintiendo lo mismo ahorita, gracias a Dios y hermanos, ese día, ese jueves que estuvimos ahí hermano, cuando agarramos esas toallas hermano para lavar los pies de los demás. Dios, sabes hermano, cuando tomas la toalla, desde ese momento sabes que estás sirviendo al Señor, sabes que lo estás haciendo para el Señor y sabes que la recompensa viene del Señor. Y el inclinarse y lavar los pies de otros hermanos, aunque no fue con agua, fue nada más con la pura toalla, podía sentir hermano, el Espíritu Santo moverse de una manera especial. Yo que lo estaba haciendo y el que lo estaba recibiendo. Igual cuando me lo hicieron a mi hermano, sabes, las cosas del Señor, las bendiciones más grandes del Señor hermano, vienen cuando nos humillamos, cuando nos humillamos ante Él, cuando nos reconocemos quién es Él en nuestras vidas. Cuando sabemos que el Espíritu Santo se puede mover en un templo hermano, y en el templo que somos tú y yo, en el cuerpo que tenemos. Ese es el templo del Espíritu Santo hermano, que aunque no lo podamos creer, Él cabe ahí. Hermano, agradezcámosle al Señor por sacrificio tan grande que Él hizo hermano, porque nos ha alcanzado, nos ha dado la vida, y está tocando vida de muchas personas hermano. Pero especialmente por la nuestra hermano, porque el cambio viene personal. Y el canto decía, Espíritu de Dios, llena mi vida. Pidámosle al Señor en esta mañana que llene nuestras vidas con su Espíritu Santo. Démosle esa libertad hermano, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Él ya está ahí, desde que declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo entró y se entronó dentro de nosotros hermano. Démosle esa libertad hermano, mira, yo levantaba mis manos hermano, yo podía sentir mis manos palpitar. Y es el Espíritu Santo hermano, el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, se pasea entre nosotros y está aquí hermano. Bendito Padre Celestial Señor, gracias Padre Santo por tu presencia, por tu amor, bendito Padre. Porque tienes misericordia de nosotros cada día, bendito Dios, porque nos llenas con tu Espíritu Santo, bendito Padre Celestial. Bendito Dios, cuando tu pueblo se humilla, bendito Dios, tú te manifiestas en gran poder. Bendito Dios, reconocemos que cuando somos grandes es cuando estamos de rodillas ante tu presencia, Señor. Es cuando tú nos llenas de tu amor, bendito, nos llenas de tu presencia, Señor. Nos llenas de tu esencia, bendito Padre Celestial. Tanto lo necesitamos, Padre bendito, Señor. Porque, bendito Dios, sin ti no podemos seguir adelante, bendito Padre Celestial. Llénanos, Padre Santo, llena a cada hermano, cada hermana que se encuentra en este lugar, bendito Padre Celestial, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayúdanos a darle libertad al Espíritu Santo de nosotros, bendito Padre. Para alabarte, para bendecirte, Padre Santo. Para bendecir a nuestros hermanos, bendito Dios. Pero sobre todo, bendito Padre, para darte la gloria, la honra y el honor que solo tú lo mereces, Padre Santísimo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu presencia, bendito Padre. Trae sanidad, bendito Dios, a aquellos corazones que lo necesitan, a aquellos cuerpos enfermos, Padre Santo. Darles un toque de ti, bendito Padre Celestial, y tráele sanidad completa a sus vidas, Padre. Bendito Dios, tú reconoces quiénes somos ante tu presencia. Nosotros reconocemos quién eres tú, Señor. Tú eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, Padre bendito. Eres nuestro sanador, Padre Santo. Gracias, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendito Dios. Gloria a Dios. Padre Santo y Eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Santo eres, Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo cuando dejamos la libertad del Espíritu Santo que nos toque, hermano, que nos guíe. Gloria a Dios. Dios, sabes, hermano, voy a contarte algo bien rapidito porque sé que ya es tarde. Pero sabes que, hermano, esta semana, por lo regular en mi trabajo, cuando siempre estoy trabajando, escucho música. Y escucho música en español, sí escucho música en español, por lo regular. Pero me gusta escuchar música en inglés, aunque no entienda mucho. Y sabes que, hermano, de verdad que la cabina de la Lord que uso está muy pequeñita y no hay distracciones de nada. Tengo que andar en lo que ando y traigo mi música y escuchaba un canto, hermano. Y decía el canto en inglés, cómo me amas, Señor. How you love me, decía. Y por lo regular, hermano, o sea, no sé decir por qué. Pero cuando, siempre que el Señor me toca, está ahí, hermano, es por lo regular en mi trabajo, no sé por qué. Y, hermano, pude sentir el amor del Señor y le decía al Señor, Señor, cómo me amas. Cómo me amas. Y, hermano, y a veces, no sé si está bien o está mal, pero yo le decía al Señor, así sinceramente, Señor, cómo me amas como soy. Y pude sentir, hermano, que el Señor me decía, amo a todos. Y el Señor nos ama a cada uno de nosotros, hermano, así como somos, hermano. Así como somos. Así nos ama el Señor. Porque nos ama a nosotros, hermano. Claro que nos pide un cambio en nuestras vidas. Y cada quien sabe qué es lo que necesita, hermano. Eso es personal. Pero el Señor nos ama, de verdad que nos ama, hermano. Si tú, si hay alguien aquí, hermano, que no está seguro del amor del Señor, hermano, simplemente deja que el Espíritu Santo haga la obra. Y verás que vas a sentir ese amor del Señor en todo el momento. Nomás quería compartir eso con ustedes, hermano. Así es que le dejamos el lugar a nuestra pastora para que nos traiga la palabra del Señor. Hermanos, pues, ¿qué es un pastor sin Biblia, sin arma? A ver, pero yo quería preguntarles, hermanos, ¿qué hay atrás? ¿Dan boletos para la tómbola? ¿O qué más? Le voy a decir como el pastor este, vénganse para adelante. A ver, unas para acá. Vénganse para acá, hermanos. Acá no se pellizca, hermanos. ¿Verdad, hermana ninfa? ¿Verdad que no pellizcan ni asustan? Muy bien. Y quisiera pedirle, si hubiera un alma caritativa que pudiera prestarme su Biblia. Sí traje mi Biblia, hermanos, pero la dejé en el carro. Gracias, hermano. No, Javier. Muchas gracias. Gracias. Y quisiera invitarles, hermanos, a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas es el Evangelio de este día. Lucas, capítulo 24, hermanos. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes? ¿Mientras caminan y por qué están tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Entonces, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces, él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Más ellos le obligaron a quedarse diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Más él desapareció de su vista y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y que estaba con ellos, que decían, Ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Tenemos, hace ocho días, hermanos, estábamos con el gozo de celebrar la resurrección del Señor. Yo espero que nadie se lo haya perdido, hermanos. Verdaderamente fuimos bendecidos. Y aquí, hermanos, hay dos acontecimientos. La muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús. Y son dos acontecimientos que traen profundo dolor, incertidumbre, confusión y también la falta de esperanza. Todos los seguidores de Jesús le seguían, porque ellos creían que él era el Mesías. Mesías quiere decir el ungido, el escogido. Pero lo que esperaba el pueblo de Israel era un Mesías con la espada. Era un Mesías político. Era un Mesías que iba a venir a traerles la liberación del gobierno romano. Y ellos recordaban, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el Domingo de Palmas, cómo cantamos? Osana, el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Osana, el que viene. Y decía el pueblo, ¿verdad? Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor. Y nombraban descendiente del rey David, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Israel hacía eso? ¿Por qué hacían eso los judíos? Porque ellos tenían en su memoria un acontecimiento que había pasado 400 años antes. Y ese acontecimiento era antes de que, fíjense, 400 años antes de que estuviera Jesús, ahí estaba la misma tierra de Palestina. Pero estaba conquistada, no por los romanos, sino estaba conquistada por el gobierno de, ¿verdad? Eleno, perso. O sea, había pasado, esa tierra ha pasado por tanta revolución. Se llama Jerusalén, que quiere decir Casa de Paz. Pero siempre ha habido guerra. Bueno, estaban ahí sojuzgados por este gobierno, ¿verdad? Eleno, que quiere decir griego. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Bueno, pasaba cosas como estas. Estaban los sacerdotes del templo. Y los sacerdotes del templo se hicieron al lado de los políticos. No es sorprendente, hermanos, que muchas veces la religión se convierte en un poder, es un poder tan grande, pero se agarra de la mano con el poder de la tierra, ¿verdad? Con los poderes de la tierra. Y ellos estaban muy tranquilos mientras ellos tuvieran el favor, mientras ellos tuvieran dinero. Y los mismos judíos, ¿qué habían hecho? Como estaban sojuzgados, conquistados por los griegos. Pues, dígame, ¿cuál es la señal del pacto en el Antiguo Testamento, hermanos? En el Nuevo Testamento es el bautismo. Pero, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la señal de que alguien era miembro del pueblo de Dios? La circuncisión. Que se hacía a los ocho días. Se le preguntaba al niño, ¿quieres pertenecer al pueblo de Dios? ¿Qué? Nada. Era responsabilidad de los padres y llevarlo, ¿verdad? En esa enseñanza. Esa señal del pacto, ¿era abierta o cerrada? Para los judíos y también para quienes, hermanos. ¿Para quién era la señal del pacto? Antiguamente, hoy para todos. Muy bien, hermano Javier. Pero antes, esa señal del pacto, ya el hermano Ramón nos dijo, ¿era cerrada? Sí, era cerrada. A ver, ¿la hermana Rosa nace la bebé a las ocho semanas? ¿La vamos a llevar a circuncidar? No. Era solamente para los hombres. Cerrada. Entonces, en este tiempo, cuatrocientos años antes, sojuzgados por el gobierno griego, ¿qué hicieron? ¿Qué hacían los judíos? Se hacían una operación para borrar la circuncisión. Y decían, nosotros estamos en la onda. O sea, nosotros estamos bien, bien in, ¿verdad? En lo que va a la corriente de la modernidad. Bueno, ¿cómo sabían si tenían la circuncisión y no? Bueno, porque los griegos tenían esta cultura de los gimnasios, de los baños públicos, de todo eso. Pero llegó un hombre, ¿verdad? Esto no viene en la Biblia, pero está en la historia. Un hombre, Antíoco Epífanes, trajo un cerdo y trajo el cerdo al templo y lo sacrificó en el lugar santísimo. O sea, profanó el templo. O sea, todas estas cosas pasaban ahí, pasaban. Pero surge una corriente de rebelión, ¿verdad? Con los macabeos. Judas, macabeos y toda la descendencia de los macabeos. Entonces, ellos dicen, ah, no, nosotros vamos a liberar a Israel de la opresión de este gobierno. Entonces, pues sí, luchan, paz, paz, paz y ganan. Esto, ¿dónde lo ve? Pues se ve en la historia, pero se ve también en nuestras Biblias. Nosotros tenemos la Biblia con el canon judío en el Antiguo Testamento. Las Biblias Católicas Romanas no tienen el canon judío. Entonces, ahí vienen los libros apócrifos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos en nuestra Biblia. Por ejemplo, el libro de Judí, el agregado de Daniel, primera de Macabeos, segunda de Macabeos. Que no son del diablo, son historia y también son fábula. O sea, vienen mezclados, ¿verdad? No son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, estos macabeos luchan y el líder era, pues este, Judas Macabeo. Y ganan y todo y reconquistan Jerusalén. Y entran todos, ¿verdad? Y entra Judas Macabeo. Entonces, toda la población agarraba las ramas, las palmas y le decían, ¡Osana, Osana, el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana, Osana! Y entró así Judas Macabeo a Jerusalén. El liberador del pueblo. ¿Dónde nosotros vamos? Pues si usted un día, el Señor le llama para prepararse, ¿verdad? Y va a un seminario. Un seminario es diferente a un instituto bíblico. Un seminario es una institución teológica, ¿verdad? Entonces, hay unas clases que se llaman periodo intertestamentario, donde le enseñan a uno qué es lo que pasa de Malaquías a Mateo. No se ha fijado en su Biblia. ¿Qué hay de Malaquías a Mateo? ¿Qué libros hay? Ninguno. Son 400 años de silencio, pero en esos 400 años de silencio, ahí, hermanos, se cose todo el caldo de cultivo para lo que va a ser el Nuevo Testamento. ¿Dónde iba a nacer Jesús? ¿Cuál iba a ser la cultura? ¿Cuál iba a ser todo lo que estaba pasando? Es tan, tan padre todo esto, hermanos. Bueno, pues cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué hacen los judíos? Ellos tenían en su mente la imagen de ese Mesías conquistador, liberador, guerrero con la espada. Entonces, entra Jesús a Jerusalén y todos, Ozan, al que viene, en el nombre del Señor. Ozan, o sea, le estaban diciendo, ¡Libéranos, libéranos del yugo de los romanos! Entonces, ahí tenía un discípulo Jesús que era celote. Los celotes eran de un partido pro liberación del pueblo, ¿verdad? Entonces, le están diciendo, ¡Libéranos! Pero, veían que alimentaba multitudes, que sanaba a los ciegos, que echaba fuera demonios. O sea, súper poderoso lo que nunca habían visto. Entonces, dijeron, ¡Aquí está nuestro Mesías! Pero atrapan a Jesús, ¿verdad? Hacen un complot. Y Jesús no se defiende. Jesús no levanta una sola mano. Lo laceran, lo maltratan, lo escupen, lo crucifican. Y va, y antes de ser crucificado, va por todo ese camino, ¿verdad? Entonces, esa misma gente que días antes estaba diciendo, ¡Osana, libéranos! Cuando lo ven así, ¿qué dicen? Crucifíquenlo. O sea, no es el líder que nosotros esperábamos. No es ese líder político que nosotros esperábamos, guerrero, poderoso. A ese no lo queremos. No entendieron que el Mesías que el Señor iba a enviar, era un Mesías sufriente. Un servidor. Alguien que se iba a partir por nosotros. Entonces, había esa decepción en el pueblo. Había esa tremenda decepción en los discípulos también de haber tenido un amigo por tres años. Que había muerto. Y que lo habían traicionado. O sea, estaban en el peor de sus momentos. Sin esperanza. Van caminando estos discípulos y van platicando. Van en ese camino en Maús. Después de que Jesús muere. Sin esperanza. Dice que estaban entristecidos. Deprimidos. Angustiados. Sin esperanza. Todo se había ido por la borda. Habían sido sacudidos por las tempestades de la muerte, de la desilusión, del peligro de ser arrestados y de ser también crucificados como Jesús. Estaban en su peor momento. Iban caminando en ese camino. Y se les acerca un forastero. Y lo primero que hace este forastero, no les cambia el camino, sino se une en el camino que ellos van. Y después los empieza a escuchar. ¿Cuánta falta hace el escuchar? Somos tan buenos para hablar y tan malos para escuchar. Simplemente cuando una persona habla mucho, habla, habla, habla. Eso quiere decir que hay mucha ansiedad. Hay mucha ansiedad. Por eso se habla tanto. Y simplemente oyendo se libera parte de esa ansiedad. Y eso quiere decir que cuando alguien viene conmigo, ¿verdad? En mi humilde práctica de consejería pastoral, yo siempre le digo, no vamos a arreglar ningún problema, ni le voy a dar ninguna solución. Pero lo que sí podemos hacer es que yo voy a compartir su carga cuando usted me dé el privilegio de escucharle. Y fíjense que hace aproximadamente como unos cuatro años, recibí a una persona que yo no conocía. Ella me habló, ¿verdad? Y pues yo le pregunté que si ya, yo siempre les digo que si van a una iglesia y si van a una iglesia, que vayan con su pastor y su pastora. ¿Verdad? Porque uno tiene que tener, uno tiene que, miren hermanos, ustedes son adultos y uno no les puede decir, no vaya aquí, no vaya allá. O sea, de esos pastores de que, a ver si el pastor me da permiso de ir aquí a las asambleas de Dios. A ver si me da, no, ¿verdad? Usted sabe a dónde usted va. Pero cuando uno tiene un pastor, el pastor tiene una voz y le dice algo, ¿verdad, hermanos? Y si usted va y le dice, a mí no me gusta lo que este pastor me está diciendo, como mi sobrina Barbarita, que dice, esto a mí ya no está buscando. Yo me voy con el otro, porque este sí me gusta lo que me dice, ¿verdad? Porque en veces preferimos estar, preferimos vivir engañados que tener una desilusión y emprender un camino difícil. Entonces, pues, yo, pero yo, yo la sentí tan angustiada que me reuní con ella. Fue un caso tan triste, tan triste. Esta muchacha acababa de casarse. Una, una, un mes de casarse. Y, pues, resulta que su marido nunca la aceptó a ella como su pareja en la intimidad. Y al mes de casarse, ella, pues, se dio cuenta que su esposo tenía otra inclinación en el lado íntimo. No, no, no hacia una mujer, sino que su esposo tenía otra pareja de su mismo sexo. Ella estaba tan triste porque ella, ella, le dije, ¿qué red de apoyo tienes tú? Le dije, ¿tu familia? Y me dice ella, mi familia son testigos de Jehová. Así es de que familia no tenía, la repudiaron totalmente cuando ella aceptó a Cristo. Y ella se dio cuenta como el pastor sabía de la situación de esta, de esta persona, era su miembro. El pastor sabía, y también la familia sabía de él. Y a ella la usaron simplemente como una persona para tapar una fachada y para componer al joven. ¿Se imaginan cómo se sentía ella? Y su esposo ahora le dice, tú no puedes hacer nada porque mi mamá se va a poner muy triste. Mis hermanos se van a poner muy tristes. ¿Y qué va a decir la iglesia? Que tú vas a ser una divorciada. Tú vas tu vida, tú paga tu carro, tú paga parte de la casa, tú pago esto y yo mi vida. Una muchacha jovencita, hermanos. Y viene ella de los testigos de Jehová, de esta secta tan lacerante y tan, tan, tan engañadora, donde te dañan tanto. Y llegas a una iglesia cristiana, donde los líderes de esa iglesia te engañan y te llevan a una situación como esa. Pues, le dije, mija, yo no puedo resolver nada en tu vida, pero sí te puedo escuchar y estoy contigo. Y también te quiero decir, que cualquier decisión que tú tomes, no vas a estar sola. Yo voy a estar contigo. Hermana, haga de cuenta que yo le dije a esa muchacha, yo te voy a dar el paraíso. O sea, fue todo. Lloró, lloró, pero no se sintió sola. Y simplemente al sacar ella su carga, algo el Señor hizo en ella para tener la fortaleza de seguir adelante, libre y empezar de nuevo. Entonces, así en la vida, hermanos, cuando estamos en esos puntos tan bajos. Como estaban los discípulos, se les acerca este extraño forastero y no les cambia el camino, sino ahí en su camino donde ellos están. Él se une a ellos y después les escucha. Y hay algo tan importante, verdad, que nosotros aprendemos, que es el escuchar activamente, active listening. O sea, escuchar sin juzgar, escuchar sin hacer juicio y escuchar con dos virtudes cristianas, la empatía y la compasión. La empatía es ponerte en los zapatos de la persona, pero la compasión es compasión. ¿Saben qué quiere decir cuando decimos, ah, es que yo tengo pasión por esto, es que yo tengo pasión? Pasión quiere decir sufrimiento. O sea, compartes el sufrimiento de la persona. Y Jesús así va escuchando el sufrimiento y el dolor de estos hombres decepcionados. Y llegan a un lugar y él hace como se va y le dice, no, señores. Hay un himno muy bonito, un canto que se dice, señor, quédate, ya se hace tarde. Los que somos cristianos viejitos y crecimos en la iglesia con esos cantos y todo eso conocemos, ¿verdad? Quédate, señor, ya se hace tarde, ¿verdad? Entonces, pues se queda el señor ahí con ellos. Y cuando él rompe el pan, lo reconocen, lo reconocen, cuando él parte el pan. Jesús es tu pan de vida, pero no es un pan precioso para contemplarlo. Es un pan precioso que se partió para que tú tengas vida. Y lo parte en ese momento del dolor más profundo o de la confusión más grande que tú tengas. Como a esta muchacha. Jesús se parte para ella para decirle, no estás sola. Tienes esperanza. No tengo a nadie, me tienes a mí. Sí, verdaderamente sola. Yo quiero que usted voltee o que usted piense y usted diga, estoy sola, estoy solo. Voltee y vea, hermanos, que usted tiene un hijo, una hija, un esposo, un papá, una mamá, una amiga, pero no está sola. Pero cuando usted no tiene a nadie y sobre todo no tiene a nadie en quien confiar, una carga tan profunda como esa. O sea, como lo que vemos en Remendando tu alma, una vergüenza tan profunda. Ver ese shame, esa vergüenza tóxica que nos lacera y nos daña. Pues Jesús se acerca y parte el pan y a ellos se les abren los ojos y dicen una frase maravillosa. Dicen, no sentíamos que nuestro corazón ardía cuando Él hablaba con nosotros y nos hablaba de las Escrituras. Entonces, en este día, querido hermano y hermana, la Escritura te dice que el Señor siempre se acerca a ti en tu camino. No te lo cambia y se une a ti ahí donde tú vas. Tú no tienes que decir, ah, pues voy a cambiar el camino para que entonces me encuentre al Señor. No, Él toma la iniciativa y ahí donde tú vas caminando, Él se une a ti. Y si hay algo, la cosa más grande que uno puede tener de una persona, ¿sabe qué es, hermanos? Es su tiempo y su compañía. No es así, hermanos. La compañía, la compañía, hermanos. Jesús te da su compañía, su presencia se une a ti. Y número dos, te escucha, sabe lo que tú has pasado, lo que tú le digas, Él está ahí. Y aunque es Dios Todopoderoso, escucha sin juicio, sin juicio. Así, y cuando te sientas tan perdido como los discípulos, tan solo, tan decepcionado, sin esperanza. Recuerda siempre volver a las raíces de la fe. Y la raíz de la fe es el corazón ardiente. La raíz de la fe no es lo que muchos sabemos, lo que hacemos, lo que es esto. La raíz de la fe es el encuentro con Cristo y la experiencia del corazón ardiente. Esa es tu raíz. Nunca lo olvidemos, hermanos. Y que día a día sea para nosotros un camino en Maús. Y así lo es. Cristo se une a ti. Te acompaña, no te juzga. Y trae tu corazón, te renueva un corazón ferviente. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a prepararnos para la comunión. Y les pido que cierren sus ojitos, sus lindos ojos maravillosos que el Señor les ha dado. Qué hermosos están, hermanos. Maravillosos, preciosos. Y está en unos momentos en silencio, orando al Señor. Gracias. 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 Queridos hermanos. Gracias. Cristo, nuestro Señor, te invita a su mesa, a quienes le ama, a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás. Confesemos, por lo tanto, nuestro pecado delante de Dios en presencia los unos de los otros. Tomemos unos momentos, hermanos, para pedir perdón al Señor por nuestra falta de amor a nuestro prójimo, por nuestra falta de amor a Él, por nuestra falta de amor a su creación. Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón, no hemos hecho tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado contra tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos que nos perdones, libéranos para que te sirvamos con gozo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, escuchen las buenas nuevas. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos perdonados en el nombre de Jesucristo. Eres perdonada en el nombre de Jesucristo. Eres perdonado en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, les pido que nos pongamos en pie y compartamos las señales de reconciliación y amor cristiano con nuestros hermanos, compartiendo la paz del Señor. Adelante. Amén. 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 Hermanos, ya así mismo en este momento podemos pasar a la alfolía y depositar nuestros diezmos y ofrendas como un acto de alabanza al Señor y de adoración. Podemos pasar también hermanos. Acción de gracias. El Señor sea con ustedes. Y ustedes responden y también contigo. Eleva en sus corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Es digno y justo darle gracias y alabarle. Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y así, con todo tu pueblo en la tierra y con toda la compañía del cielo, alabamos tu nombre y nos unimos en el himno eterno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo. Mediante el bautismo de su sufrimiento y muerte y resurrección, diste nacimiento a tu iglesia. Nos liberaste de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el espíritu. La noche en que él se entregó por nosotros tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Después de la cena tomó la copa y después de haber dado gracias la dio a sus discípulos diciendo, Bebé de ella todos vosotros, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de pecados. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y así recordando los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, como un sacrificio vivo y santo en unión de la entrega de Cristo por nosotros, para que podamos proclamar el misterio de la fe. Si pueden repetir después de mí, hermanos. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Derrama tu santo espíritu sobre los que estamos aquí y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio con todo el mundo. Hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos en su banquete celestial, mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santa iglesia. A ti sea todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Y ahora, hermanos, con la certeza de que somos hechos hijos de Dios, oremos la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, pongámonos en pie y pueden pasar, hermanos, por sus elementos aquí al frente, por estos regalos, hermanos, estos dones del pan y del jugo de la vid. Adelante, hermanos, pueden pasar. Y cuando estemos todos listos, todos tomamos la comunión. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Señor, soy atraído otra vez por tu sangre, me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón, decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente, me siento tan amado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Jesús. Oh, 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 oh. Me amaste primero con amor verdadero. Oh, 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 oh. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar. Oh, Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas Oh, abrázame con tu amor, Señor Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna Oh, oh, me amaste primero con amor verdadero Oh, oh, mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar Oh, Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas 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 Decidiste aceptarme por siempre, tu amor por mí es tan sorprendente, me siento tan mimado por ti, mi papá. Hermanos, tomemos todos juntos estos regalos de gracia, estos dones preciosos del pan que representa el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros y el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo derramada por ti. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por estos dones del pan y del jugo de la vid que nos alimenten, Señor, en nuestro camino y en nuestra formación en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse unos minutos, hermano, unos minutillos, unos segundillos. Y primeramente, hermanos, pues les quiero dar gracias, hermanos, a todos, todos contribuyeron, todos participaron para el Car Show, hermanos. Que trabajo, hermanos, gracias, gracias por, mire, una puso las tortillas, otra puso esto, otra puso, hermanas, gracias por ser tan generosas, gracias. Les quiero platicar algo brevemente. Hace como unas semanas me decía un hijo mío, mami, cuando yo ya termine mi carrera y trabaje y tenga dinero, yo te voy a dar esto y le voy a dar esto a la iglesia y le voy a dar esto. Y le dije, mi hijo, yo te voy a contar una historia. Había un señor que decía, le dijo al compadre, no, compadre, cuando yo tenga dinero y me saque la lotería, yo lo voy a sacar de ahí de donde usted está trabajando. No, compadre, cuando yo tenga dinero, le voy a comprar una troca del año. No, compadre, cuando yo tenga dinero, sus chiquillos ya no van a andar descalzos. No, compadre, cuando yo ya tenga dinero, la comadre ya no va a tener que andar trabajando ahí tanto desde la madrugada. Entonces le dijo al compadre, hola, compadre, ¿y por qué no me regala esa gallinita que tiene ahí? Ah, no, compadre, esa sí la tengo. Entonces le digo, mi hijo, la generosidad no es porque seamos ricos. El que es generoso da de lo que tiene. Si tiene cinco pesos, da cincuenta. Esa es la generosidad, mi hijo. Y el que es codo, cuando no tiene nada, va a ser codo cuando tenga mucho también, ¿verdad? Entonces, no se espere usted, mi hijo, a que cuando usted ya tenga mucho, desde ahorita usted empiece, sígale dando como le da al Señor y también como me da a mí. Entonces, hermanas, hermanos, gracias por su generosidad, su compañía y su tiempo. Miren las hermanas, hermanas, yo llegué ayer como a las 5.45 de la iglesia y ellas ya estaban aquí desde las 5 de la mañana. El jueves estuvo también Karina cocinando, hermanos, desde la mañana hasta en la noche. Y gracias al equipo de alabanza porque ya con las ollas, pues metieron la birra, metieron los frijoles. Gracias a Mike, a todos, ¿verdad? Conor, todos, todos participaron. Robert, el hermano Javier. Muchas gracias, hermanos, para su trabajo de el Car Show. Y este miércoles, hermanos, ¿qué viene? ¿Qué tenemos? Libra de amor, otra vez, libra de amor. Les esperamos aquí. Y también, hermanos, tal vez porque está trabajando, tiene algo. Y si usted dice, apártenme comida, díganos, hermanos, para apartarle comida. Ay, en la casa del Señor sobreabunda la copa, hermanos. Ay, para todos. Así es de que este fin de mes, hermanos, el último sábado del mes, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Alguien se acuerda que tenemos este último sábado del mes? El último, sí, el último. Bueno, esta es otra cosa. Algo tenemos, ¿no se acuerdan, hermanos? El último sábado del mes, cada dos meses tenemos la reunión de matrimonios. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a tener la reunión de matrimonios el último sábado del mes. Y recuerden que la vez pasada, la congregación de Porovil, ella proveyó la cena. Y este último, este que viene, nos toca a nosotros. Que dicen, ay, ya ni me acordaba, ¿verdad? Bueno, por eso, les estoy recordando, tuvimos una cena muy bonita. El 14 de febrero, invitamos a todos los matrimonios, hermanos, las parejas que se unan. Y pues, va a ser de traje, ¿verdad? Cada, así como los hermanos de Porovil también, ellos llevaron de traje. Que no se lo pierda y yo le voy a estar anunciando para que no se les olvide. Y este sábado, hermanos, a las cinco y media, vamos a empezar la oración y meditación aquí, hermanos. Una, una, 45 minutos, una hora en la iglesia, el sábado. Ya no está lloviendo, ya no hay naulina. Esperemos que sigamos así. Ojalá que puedan, puedan venir, hermanos. Y, pues, sin más preámbulo, vamos a ponernos de pie, tómense de las manos. Y le pido al hermano Orlando que nos dé la bendición. Para despedirnos de este lugar. Pero no de la presencia del Señor. Bueno, hermanos, tómense de sus manos y vamos a poner todos manos de Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos nuevamente, Señor, en agradecimiento, Señor, por esta palabra que tú nos has traído, Señor. Padre bendito Dios, nos has reafirmado, Señor, que tú estás con nosotros en cualquier situación de nuestras vidas, como nuestro diario vivir, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, sus familias, Señor. Hacia la pastora corazón, como el grupo de alabanza, Señor, esta semana, Padre bendito. Que tú los cuides, que tú los guardes, que tú guíes sus pasos, como también así bendiga a sus familias, Padre. Que tú los cuides de todo peligro, accidente, Señor. Que tú bendigas, bendito Dios, sus finanzas. Que tú los guíes, Padre, y los instruyas en sabiduría. Que la presencia de tu Espíritu Santo, mi Dios, sea con nosotros hoy y siempre, Señor. Guárdanos y líbranos de todo, Padre, de todo mal, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por esta bendición, esta palabra que trajiste a nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria y bendecimos tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.